Hay escalas de multas, escalas de sanciones. Más de 120 dirigentes del sector de Ocupía solicitaron una reunión con el alcalde provincial, Jean Ruy López, para exigir el cumplimiento de los compromisos suscritos en campaña electoral. Esta reunión contó con la presencia de los gerentes de tránsito, seguridad ciudadana, obras, planificación, desarrollo urbano, servicios públicos y desarrollo económico, para encontrar soluciones a las quejas de los vecinos. Nosotros estamos acá a nivel de Ocupía para pedir que se cumplan muchas obras mal hechas y abandonadas en nuestro hogar de Ocupía. ¿Entre cuáles estamos hablando? Por ejemplo, en este caso de Usare de Junín, Girón Usare de Junín, que está al lado de la capilla, son 10 cuadras, las séptimas cuadras se han quedado y tres cuadras se han quedado prácticamente escarmadas. ¿Está inconclusa esta obra? Pero tenemos algunos materiales para que esa obra continúe. Eso queremos exigir al hogar de que continúe su obra, porque está intransitable y la lluvia está generando problemas en las casas. ¿Cuántos vecinos se ven afectados por este incumplimiento de obra? Hay son 10 cuadras, casi somos alrededor de 300 personas, 300 familias. Los vecinos detallaron que existen varios problemas en la zona, como obras paralizadas, falta de agua, delincuencia, entre otros problemas. Por su lado, Sosimo Corilloc, la dirigente de este sector, señaló mayor preocupación por parte de las autoridades debido a que son constantemente olvidados.